Es un gran honor para mí, preciado doctor San Pedro, estar en este encuentro, porque mi gobierno ha sido protagonista en la creación, el fortalecimiento y el apoyo a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Para nosotros esta institución es fundamental en la orientación, en la inspección, en la vigilancia, en la pedagogía y en la sanción para garantizar los más altos estándares éticos en la administración de justicia. Para nosotros el deber tiene que llevarnos a seguir fortaleciendo esta herramienta y como usted bien lo anotaba, esta comisión tiene el alcance de ser una corte. Su estructura ha estado ligada a una especie de estructura funcional de sala. Todo lo que podamos hacer desde nuestro gobierno para dejar fortalecida esta herramienta lo haremos y puede usted y todos los miembros contar con ello. Estaremos trabajando de la mano con ustedes para que ese proceso normativo y de reforma con el ministro Wilson Ruiz pueda adelantarse en el Congreso de la República, compromiso que también hoy ha honrado el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez. Cuenten con eso. Lo tercero es que la capacidad de supervisión tiene también que estar presente todos los días en el territorio y tiene que cimentarse desde luego en la capacidad de dar criterios orientadores, pero también la ejemplaridad de las sanciones se convierte en una herramienta de carácter pedagógico. Por lo tanto, imprimirle a la ética, no solamente del abogado, sino también de quienes administran justicia. Un permanente diálogo y una pedagogía que llegue a la profundidad de la conciencia y el corazón es fundamental. Más aún cuando en nuestro país se han visto casos que son históricos. La visita en días pasados de Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional, marcó un nuevo renacer en nuestro país en lo que tiene que ver con la forma como internacionalmente se perciben las instituciones judiciales. El hecho de haber cerrado un examen preliminar que duró más de 17 años reafirma que se valora el trabajo de la justicia ordinaria, que se valora el papel de la Fiscalía General de la Nación, que se valora también los instrumentos transicionales, como bien lo anotaba él, que vienen desde justicia y paz y que ahora también tienen profundas expectativas sobre el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese hecho que cierra ese examen y que le muestra al mundo que la función complementaria de la Corte reconoce que en nuestro país las autoridades judiciales han avanzado y que comparativamente con otros procesos de desmovilización, desarme y reinsención en el mundo, en Colombia tienen mayor cabida y fortaleza, nos deben permitir a todos nosotros mirar con optimismo hacia el futuro. Desde luego, también quiero hacer unas reflexiones profundas y lo hago no con el ánimo de entrar en controversias, pero sí con el ánimo de hacer un debate pedagógico. Suele decirse que los fallos de los jueces no se controvierten, pero qué importante es que en una democracia sí se debatan las fallas, porque las fallas son justamente las que nos tienen que motivar en el optimismo a hacer las cosas de una mejor manera. ¿Cuál es la función esencial del juez? No solamente el impartir justicia por la capacidad interpretativa o objetiva del derecho ante circunstancias que competen a las distintas jurisdicciones. La primera responsabilidad de un juez en un Estado de derecho es velar de manera constante e irrestricta por el orden constitucional. Por ende, velar no solamente por la legalidad, sino porque los ejes axiales que determinan el orden en nuestro faro normativo, que es la Constitución, realmente tengan aplicación. Y es en ese sentido que lo más importante es garantizar el espíritu integral del artículo segundo de nuestra Constitución. La protección de la vida honra bienes, derechos y libertades. Una de las mayores amenazas que tiene nuestro país a ese espíritu del artículo segundo es el narcotráfico. El narcotráfico no solamente busca corromper todas las instancias de la sociedad, sino que adicionalmente es el combustible que alimenta los grupos armados organizados que diariamente buscan atentar contra personas en proceso de reincorporación, contra líderes sociales y contra la sociedad en general. Y este narcotráfico al mismo tiempo se nutre de una cadena criminal, una cadena que empieza desde los cultivos ilícitos y que después entra a los laboratorios, se nutre de los precursores químicos, hace vertimentos ecocidas en la selva tropical de nuestro país y después entra en una cadena logística que va corrompiendo etapa tras etapa. Por eso no puede haber un sentimiento interpretativo que termine afectando o debilitando la capacidad del Estado. Debilitar la capacidad del Estado para enfrentar ese fenómeno es poner a la institucionalidad en riesgo frente al ataque inclemente de la criminalidad. Por eso, magistrado San Pedro, valoro que uno de los temas a los cuales la Comisión de Disciplina Judicial le ha puesto especial atención son a aquellos fallos que terminan siendo fallas que debilitan la capacidad del Estado para hacer erradicación manual, para hacer desarrollo alternativo o para utilizar herramientas de precisión muchas veces necesarias ante el crudo riesgo de enfrentarse a campos minados o a francotiradores. No existe una justificación para debilitar esa capacidad de reacción por parte del Estado, mucho más cuando el Estado también se está rigiendo cada vez más por los más altos estándares sociales y ambientales para cumplir esa labor. Es muy importante también escudriñar en muchas veces esos criterios de carácter selectivo y poder entender cuáles son realmente las razones que derivan semejante comportamiento que atenta contra ejes axiales de la Constitución. En ese sentido, la función disciplinaria, ejemplarizante, oportuna y veloz serán también una garantía para que todos los lineamientos de la aplicación de justicia vayan orientados con fortalecer el Estado contra las amenazas que hoy son latentes en muchos lugares contra nuestros ciudadanos. El segundo aspecto al cual quiero hacer referencia es a que también la función del juez está en entender que la protección del orden constitucional también entraña la protección del orden público. No existen facultades ciudadanas o derechos ciudadanos a subvertir el orden público. No existe un derecho a atentar contra los derechos colectivos o individuales. No hay un derecho para destruir la propiedad privada. No hay un derecho para impedir el acceso a la salud, al empleo o a la movilidad. Y por eso también celebro que la Comisión de Disciplina Judicial ha puesto especial interés en aquellos fallos que terminan siendo fallas que de alguna manera también debilitan el papel del Estado para proteger y tutelar esos derechos colectivos. claramente el alcance de la acción del Estado también tiene límites. Y esos límites están definidos en la Constitución y la ley, en los derechos humanos, en tratados internacionales. Y por eso la política de cero tolerancia a cualquier conducta contraria a la Constitución y la ley es la que rige a todos los agentes del Estado, a todos los funcionarios. Pero claramente el papel del juez no solamente es hablar de los derechos, sino también de los deberes humanos. Cualquier situación que rompa con ese equilibrio pone en riesgo los ejes principales de nuestra Constitución. Desde luego también es muy importante entender las facultades interpretativas de los jueces. Pero también no deja de sorprender que se presenten fallos que rompen contra no solamente los hilos de la jurisprudencia, sino también con la propia pirámide normativa que debe tener siempre una sociedad. No se entiende cómo, por ejemplo, aparecen fallos que buscan evitar que se dé cumplimiento a una ley sancionada. Claramente se pueden instaurar las demandas procedentes a los artículos y a los contenidos de las normas que deben tener también su curso a través del sistema de acción de tutela. Pero claramente lo que no puede ser es que se trate de hacer un pronunciamiento frente a normas que no han sido sancionadas, dejando un cuestionamiento sobre si la sanción está revestida de legalidad. Toda sanción, después de haber sustido el proceso democrático, deliberativo establecido en la Constitución, en el órgano legislativo y después de su sanción, debe tener el curso que le corresponde. Obviamente se entenderá que también está la libertad de interponer demandas, pero no por ello se puede tratar de alterar la capacidad del Poder Ejecutivo para sancionar y dar aplicación a las leyes que han cumplido su curso. Celebro también que la Comisión de Disciplina Judicial haya abierto investigaciones sobre estos hechos, porque más allá de presentarse en la coyuntura actual o más allá de tener que ver con un hecho de connotación inmediata, estamos sencillamente ante un atropello sin precedentes y que, por supuesto, deberá proceder en las instancias de las Cortes sobre si tienen o no asidero. Pero lo interesante es que la Comisión de Disciplina Judicial pueda también ir al fondo y mostrar cuáles son los límites de las competencias de los jueces en esas materias. Creo entonces que ese tipo de debates son importantes, como también es importante poner el dedo en una llaga que le duele al ciudadano. Decisiones a partir de las cuales peligrosos narcotraficantes o delincuentes terminan siendo llevados con medidas domiciliarias o terminan saliendo ante su peligrosidad inexplicablemente a las calles pocas horas después de la acción del Estado también ameritan que haya sanciones ejemplarizantes por parte de la Comisión de Disciplina Judicial. No es un asunto de coyuntura, no es un asunto de gobierno, es un asunto de país. No puede, ante el riesgo que esto entraña para la ciudadanía, que un criminal de alta peligrosidad termine a las pocas horas nuevamente sembrando la amenaza frente a quien lo denunció, frente a quien actuó contra él o sencillamente pasando de manera burlesca por encima de las víctimas que tienen en su confianza la capacidad sancionatoria del Estado. Y eso me lleva también a reafirmar los principios de nuestro gobierno. Hemos buscado siempre desde el primer día un sano entendimiento y una colaboración armónica con todo el sistema judicial. Y lo hemos hecho respetando la separación, pero también entendiendo que todos trabajamos por un propósito común que se llama Colombia. Por eso, tengo toda la gratitud con la Honorable Corte Constitucional por habernos acompañado en medio de la pandemia en aprobar más de 100 decretos de emergencia económica que nos han permitido sortear los embates más crueles de este enemigo invisible. Valoro y respeto el trabajo del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que a pesar de los embates de la pandemia, siguieron trabajando, cumpliendo con su deber, apelando a la virtualidad para responderle a los ciudadanos. Y por ello, también nuestro compromiso de adelantar una reforma judicial, una reforma que pudiera sembrar nuevos principios. Ministro Wilson, querida Procuradora, cuando usted ejerció el Ministerio de Justicia y después su sucesor, se logró dar trámite a la primera reforma a la justicia en casi 25 años, que seguramente tendrá carencias, porque siempre a esta reforma les quedan faltando elementos. Pero concentrémonos en lo principal. Es la primera vez que un gobierno, con el apoyo del Congreso, doctor Juan Diego, doctor Edward, logra dejar un principio de unidad presupuestal proyectada en el tiempo para que la rama judicial no tenga que estar en actitud menticante cada año en la discusión presupuestal en el Congreso y se le asigne un monto fijo con relación al presupuesto general de la Nación para aumentar la densidad de jueces y también aumentar la densidad de auxiliares de la justicia en todo el territorio nacional. Ese solo hecho es lo suficientemente diáfano para hacer valer el mérito de esa reforma. Pero también están criterios unificadores. También tenemos el fortalecimiento de la equidad de género buscando la tan anhelada paridad y teniendo también mejores mecanismos de selección, dándole trazabilidad, representatividad y escrutinio al ciudadano a través de una justicia que se guíe por la virtualidad y el expediente electrónico, como también hemos dado esos pasos con las operaciones de crédito con el Banco Mundial y el BID. Nos complace también que en este gobierno hemos podido dar un paso fundamental en la lucha contra la corrupción. No solamente tenemos hoy normas a partir de las cuales se hace obligatoria la rendición de cuentas, se hace obligatoria presentar la declaración de renta a los altos funcionarios, sino también los conflictos de intereses y se le ha puesto fin a que haya casa por cárcel para los condenados por delitos de corrupción. Y estamos avanzando también con el apoyo suyo, apreciado Contralor, y con el apoyo suyo, querida Procuradora, con el proyecto de moralización que también lo ha acompañado la Fiscalía General de la Nación para que podamos levantar los velos corporativos y no solamente perseguir a quien peca por la paga, sino a quien paga por pecar, entrañando también una responsabilidad de carácter administrativo, fiduciario y orientador para quienes son directivos o quienes sostentan también cargos de gestión dentro de las empresas que propician esos actos de corrupción. Hemos dado el paso del CEPACA porque el CEPACA también representa un nuevo Código de Procedimiento Administrativo que en sí mismo es otra reforma a la justicia. Hemos acompañado a la Contraloría General de la Nación en su reforma para que pueda tener una participación concomitante, concurrente y que permite también no esperar al control posterior y selectivo sino desde etapa temprana en el inicio de un proceso de complejidad en la contratación ser una especie de guardián y escrutador que le da certidumbre al país. De hecho, son varios los proyectos que ya tienen ese alcance y eso también es una reforma importante. Apeciada Procuradora, el Ministerio Público cumple un papel también en el territorio. El Ministerio Público es garante del debido proceso. El Ministerio Público es también quien conceptúa sobre muchas de las medidas judiciales y por lo tanto también el fortalecimiento de la Procuraduría es algo que tenemos que mirar sin un lente que tenga algún tipo de actitud vergonzante. Todo lo contrario, tenemos que entender que el fortalecimiento también del Ministerio Público en este entorno es algo que el país requería de tiempo atrás. hemos dado también un paso hacia un nuevo Código Electoral que si bien tiene que ver con materias que claramente orientan el destino de nuestra democracia también fortalecen la capacidad y el sistema que tiene en sí mismo también facultades normativas y por eso existe un Consejo Nacional Electoral al alcance normativo de ser también un alto tribunal. el nuevo Código que es actualizado con la Constitución del 91 que aboga por las listas paritarias que da un paso estructural también en nuestro país en poder tener un sistema que se libere de las presiones partidistas del Código Antiguo y que tenga hoy una verdadera imparcialidad proyectada en el tiempo es otra gran conquista y se tramitan en el momento en el Congreso un nuevo Estatuto Arbitral y un nuevo mecanismo de fortalecimiento de los medios alternativos de resolución de conflictos serían entonces más de ocho normas que cuando se miran en su integridad estamos hablando de las reformas más importantes que se han adelantado y debo mencionar con orgullo todo lo que ha sido ver nacer fortalecer designar y darle alcance presupuestal a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial esto logrado aún en medio de casi dos años de pandemia muestra también la fortaleza institucional de Colombia y mi último mi último comentario tiene que ver con el papel de la justicia también en la democracia y con la formación de los jueces decía alguien que la calidad de la justicia está en la calidad de los jueces quienes entran a la rama cuál es su formación cómo se seleccionan qué incentivos tienen para proyectarse en su carrera de eso depende la calidad de la justicia la más importante reforma de la justicia que se puede hacer en nuestra sociedad es de manera constante de manera expansiva de manera también vertiginosa buscar siempre a los mejores para que entran a la rama muchas veces en las facultades más prestigiosas del país es difícil encontrar que los mejores alumnos tengan como primera opción de carrera ingresar a la rama tenemos que cambiar eso doctor San Pedro la comisión nacional de disciplina judicial en su función de ser faro ético de la rama tiene que participar activamente y casi que deberíamos tener con el consejo superior de la judicatura y con el concurso de todas las altas cortes una verdadera política de reclutamiento de talento para ir a las facultades identificar a esos estudiantes con mejores notas con mejores calificaciones y también con mejores estructuras éticas para darles esta opción inclusive haciendo un esfuerzo presupuestal si se requiere para que el sueldo de ingreso sea también lo suficientemente atractivo que le dé esa primera opción es necesario también que en este proceso empecemos a llevar a la conversación a las facultades de derecho el debate sobre los deberes humanos se enseña mucho los derechos humanos se enseña poco los deberes humanos se ha enseñado a tener una sociedad donde se reclaman de toda suerte y de toda manera los derechos pero resulta que derechos sin deberes son un riesgo que solamente trae el caos defender los deberes humanos y sobre todo defender a ultranza los deberes del abogado que tiene que regirse siempre por la verdad no premiando el artifugio premiando la claridad la clarividencia premiando la búsqueda constante de la evidencia la confrontación de la misma la validación de la misma es algo que no podemos dejar perder y que si avanzamos positivamente nos traerá una mejor justicia y por ende una mejor sociedad la comisión nacional de disciplina judicial y no voy a entrar en los números que elocuentemente usted compartió ha mostrado doctor San Pedro en poco tiempo de lo que es capaz hoy lo que necesitamos es darle más dientes hoy lo que necesitamos es que sus decisiones no queden expuestas a la debilidad de ser tuteladas en otros frentes y que puedan hacer el curso a cosa juzgada de manera inequívoca que podamos también darle el mismo alcance que tienen otras cortes también de poderse pronunciar sobre aspectos de tutela y así poder equilibrar no solamente su papel su presente y su futuro todo lo que podamos hacer en estos meses para dejar ese camino allanado lo haremos porque la comisión nacional de disciplina judicial muestra que nació para quedarse por los hechos y resultados que hoy nos comparten muchísimas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias